Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo subimos el Akura NSX a 5 estrellas al máximo en esta caza de coches que queda un día y 9 horas y lo estoy grabando justo después de directo, ya los que habéis venido os he dicho no, yo creo que ahora voy a grabarlo y así me lo quito de encima el vídeo, así que lo estoy grabando el día anterior cual si lo estás viendo ya quedará menos de un día y 9 horas, quedará un día seguramente cuando veas esto o menos de un día así que a darle caña y conseguir los planos que sean suficientes y la locura de caza de coches que no se os olvide como veis 1056 objetivos, parece que con esto ya va a ser suficiente para subirlo, algo más voy a conseguir 1060, 1060 y pico, pero con un tercio más o menos he conseguido subirlo al máximo el drop también malísimo, igual que el Aston Martin V12, bastante bastante malo pero por suerte, oye, pues nos dan 5 planitos de hitos, del V12 también, pero nos lo daban ya al final lo acabamos de conseguir ahora, así que vamos a darle caña a este coche lo malo que tenía respecto al Aston Martin V12, que en automático prácticamente no salía con ningún coche si queréis vamos a probarlo un segundo, pero muy poquito, con este es con el único coche como visteis cuando lo subimos a la siguiente estrella, que me lo solía hacer así que yo prácticamente le daba con el Honda Civic en automático y luego si no, pues si con el Furai o cualquier otro, de manera manual sin problema a ver, en teoría el Furai también alguna vez es capaz de hacerlo y el Taycan Turbo S también alguna vez es capaz de hacerlo pero lo dicho, es bastante complicado, entonces son los coches con los que más o menos podría llegar a salir en automático, pero salía muy muy poco muy poco, o sea, yo no recomiendo para nada que esta caza la hagáis en automático pensando que vas a conseguir 3 sobres porque la mayoría de las veces vas a conseguir únicamente solamente 2 sobres venga, le vamos a dar un nitro así, para que veáis que más o menos este coche si no te molesta la gente, lo hace sin problema pero en cuanto te moleste un poco la IA, esta se fue venga, vamos a salir un poco rápido si damos nitro así, sé que no va a ser el nitro normal va a ser mejor, por el momento no ha dado, yo creo que me hubiese salido queda mucho queda todavía la última curva, que en esa última curva es en la típica que me golpea mucho esta curva aquí, me viene alguno, perfecto, yo creo que lo vamos a hacer sin problema más cuando le hemos dado nitros normales a ver 53,7 habitualmente suele hacer 53,9 si lo hace el problema es que hemos bajado un poquito gracias a esos nitros entonces como veis 191, no hemos llegado ni a 200 con la tercera pero bueno, entonces el Honda Civic es de los pocos coches que sí que más o menos lo podía medio hacer en automático pero ni siquiera te lo hacía la mayoría de las veces luego el Taycan Turbo S también el Furai y el Lotus Series Spring pero lo he dicho, la mayoría de las veces no lo hace y el que lo hace más veces, el Honda Civic y lo hace muy muy pocas entonces nada, estos son los cochecitos pero, que no hace falta que lo hagamos vamos a darle cañal con el Ferrari F40 que realmente con ese sí que vamos a subir ¿dónde estás Ferrari? Ferrari aquí estás aquí tenemos el Ferrari F40 y aquí tenemos el Tossdack y vamos a darle manual a ver si tenemos suerte y no se me cierra que antes en el directo se me ha cerrado unas cuantas veces no en la caza, porque no les hemos estado dando caza pero sí en el GP y en el MP2 madre mía, también caza de coches Outland vista lateral el Akura NSX hombre, por lo menos lo subimos al máximo entonces vamos a subirlo al máximo y luego vamos a probarlo en la locura de caza de coches a ver qué tiempo somos capaces de hacer de todas formas, la locura todavía mañana tendría algo de margen para darle cañita por suerte, hemos conseguido tanto el Aston Martin como el Akura maxear en estas cazas de coches tengo ganas ya de parar un poco de caza de coches y centrarme algo más en el Multiplayer en el 2 sobre todo que hay muy buena recompensa aunque no me están saliendo los sobres que quiero para variar un poco ya sabéis, esto es lo típico no me sale nunca lo que quiero yo os recomiendo que vengáis por aquí arriba porque es más cómodo haces esto recto no te incomoda a nadie aquí sí que os diríais que pillases este salto nitrofeno, nitrofeno aquí ya si queréis este salto pero este sí que es más complicado porque te vas a chocar contra la pared ahí pensé que ya tenía Show Wave y con esto hacemos 47.6 sin problema conseguimos un planito y dos sobrecitos más y dos sobrecitos más nada, 4.000, 4.000 33 de 41 queda mucho va, queda mucho no os preocupéis ya sé que queda mucho pero todo vendrá todo vendrá ya solamente quedan 9 con este van a ser 8 pero tenemos 5 del club pendientes de reclamar que eso nos van a venir muy bien nos van a venir muy bien esos planitos menos mal que lo hemos conseguido lo he dicho la otra caza del V12 es que los consigues ya cuando yo ya tenía el coche al máximo es un poco tarde cuando se conseguía me va a servir para token rojos eso sí salimos eso sí, créditos y piezas no quiero ni mirarla de créditos y piezas que puedo tener ahora mismo eh tiene que ser una locura luego cuando las vendamos al final de temporada cuando estemos a tope de token rojos más bien de extrae monedas de intercambio vamos va a ser una locura ahí pillamos esto pillamos esta más o menos haciéndolo muy normal se consigue el tiempo sin ningún tipo de problemas y nos quedamos a falta de 7 nos quedamos a falta de 7 a ver si tenemos suerte y me sale alguna ahí estamos a falta de 7 y no sale nada no sale nada como la como toda la caza ahora nos vamos a ir con el resbani con el resbani con el que podemos conseguir dos pesitas más lo dicho horrible este coche horrible el drop muy muy malo y ahora ya vamos a poderlo subir al máximo ya me olvido de cazas ya puedo estar tranquilo porque lo veía en un día me ha gustado que las cazas duren un poco más que tengas la caza de la locura directamente el mismo porque si por lo que sea se te ha complicado la semana tienes este margen del fin de semana extra que para hacer la locura no necesitas toda la quinta semana con el domingo te vale el resbani como me gusta el resbani ya lo sabéis me parece que es un coche que va super fino hace muy buenos tiempos lo demás que no no se utiliza tanto no es tan competitivo pero es que es muy cómodo tengo una sensación de que va muy rápido todo el rato que falla por la velocidad punta lógicamente no tiene mucha velocidad punta y eso se nota bastante pero fíjate comparado con el F40 está haciendo tiempos relativamente parecidos y el coche tiene un rango bastante inferior bastante inferior 35 ya solamente nos quedan 6 ya solamente nos quedan 6 y con esta y última solamente nos van a quedar 5 que en teoría tenemos 5 para reclamar en el club y con eso ya maxeamos este Akuran SX GT3 EVO 14 de agosto como veis lo estoy haciendo justo después del directo de hecho yo creo que se me notará que me falta un poco de energía me falta un poco de energía que nos hemos tirado 3 horas o una cosa así no te quieres perder los directos venga dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita para que te avise de los directos que luego esté en directo y no te avisa de hecho alguno me ha preguntado oye ¿cuándo sueles hacer? y tal y cual bueno pues miércoles y sábados más o menos sobre las 10 por española a veces un poco más tarde otras un poco antes pero para que lo tengáis ahí hemos estado practicando bastante GP me ha venido bien hemos mejorado un poquillo algún tramo que yo creo que me puede venir bastante bastante bien mañana le daremos cañita y a ver si conseguimos la llave e incluso el vinilo podría estar bien podría estar bien ese vinilo del Lamborghini SC20 finish 48,634 ahí lo tenemos y con esto señores conseguimos luego vamos a hacer la locura no os vayáis 36 de 41 nos faltan 5 ojo nos faltan 4 en el último en el último ha querido demostrar que el drop no es tan sumamente malo luego le damos una para llave que la llave sí que es importante que no se te olvide la llave 1071 nos vamos a club tan 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 nos vamos a bolsitos el Apolo N ya lo tenemos pero aquí está la cura 175.000 esto se conseguía el primer día prácticamente le damos caña y ahí lo tenemos 41 de 41 y uno extra de toquencitos rojos enhorabuena ha recibido estas recompensas ahí lo tenemos nuestro queridísimo Acura NSX GT3 Evo esos 5 planos dale un fuerte like venga enhorabuena tienes suficientes planos para mejorar tu coche listo para subir a 5 estrellas que no se engañen no ponen 4 estrellas 5 estrellas no rango máximo 3585 es verdad que de rango máximo queda un poco bajo el Acura NSX GT3 Evo así que nada dale un fuerte like suscríbete si no estás aprovecha de dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos y venga vamos a darle a subir ahí tenemos la quinta estrella bueno ya por lo menos tenemos el coche al máximo ya no me tengo que preocupar super de estrellas general has mejorado tu coche 5 estrellas recompensas adicionales rango máximo aumentado en 3585 permite mejoras hasta la etapa 12 y el valor de garaje aumenta en 32.663 así que ahí lo tenemos vamos a darle caña a la caza a la locura en este caso de hecho esto me gusta porque justo lo subes al máximo y luego puedes aprovechar la locura vamos a ver si hacemos mejor 5% aunque no las tengo todas conmigo no las tengo todas conmigo vamos a subir por supuesto la velocidad al máximo y el resto lo vamos pensando 300 400 y solo tenemos una pieza épica y lo peor de esa pieza épica es que creo que en el evento del Bugatti nos lo piden en dorado miren ahí está las piezas a ver que más ponemos tenemos esto con 20 subir al 9 12 26 ojo ah pero subir al 11 pero bueno 155 a ver no es un poco más bajo vamos a darle nitro vamos a subir el nitro al máximo si queremos darle un poco de caña vamos a ver que tiempo somos capaces de hacer así sin subir más el coche a ver por suerte tenemos bastante dinero pero tengo que ahorrar 1.800.000 me va a costar subir solo el Apolo N así que nada vamos a darle caña a ver como andan mis habilidades hombre la locura de caza de coches es en Oakland circuito invertido a ver que tal porque Oakland claro no me conozco no me conozco para nada este circuito cual será la mejor ruta ni nada por el estilo así que a concentrarse bien y a sacar el máximo partido este coche no creo que hagamos mejor 5% va a haber que practicar más esta ruta sobre todo siendo una ruta nueva ay gente pues nada yo creo que lo dejamos así lo dejamos nos voy a en un vídeo abrir Gameloft muchísimas gracias por todos estos fallos le daremos caña a la locura veremos que tal habéis visto como subió el coche intentaré en la locura darle un poquito más de cañita pero no os quiero aburrir con el inicio que tarda bastante así que nada dale un fuerte like suscríbete si no lo estás y venga suscríbete y dale like para que Gameloft arregle las cosas o no quien sabe nos vemos en un próximo vídeo saludos ¡Gameloft! ¡Gameloft! ¡Gracias por ver!